Saludos con Angel Bueno, sinceros, un pequeño comentario Bueno, estamos a viernes 15 de noviembre de 2019 Si lo veis dentro de 10 años Digo, este hombre está ya en la miseria dentro de 10 años Tengo 51, 61 No sé si estaré corriendo, espero que sí Bueno, pues Hoy, nada Tirada de un día sí, un día no Estamos haciendo un día sí, un día no Un día a cuestas Bici también si puedo Y otro día a descanso Y voy haciendo bici ese día a descanso Y otro día a cuestas Vamos, digamos, haciendo un día sí, un día no Digamos, es como mantenimiento Yo en mantenimiento entrenaría más Pero como estoy ligado con la bici Pues entreno menos de correr Todavía que si estuviera en mantenimiento normal ¿Vale? Y, ¿qué más? Pues nada, hoy tiene que hacer media maratón Pues ya salió tarde No me da tiempo a hacer media maratón Por lo tanto, pues digo Vamos a hacer puesta otra vez Y ya está No hay problema 600 positivos más o menos Hoy no creo que me den tiempo No, no Para hacer 600 positivos hay que hacer más rato Encuestas Pero Bueno, voy a llevar por unas tiraderas Que están muy chulas Bueno, al tema, al tema que iba Al tema que iba Fijaros Siempre la gente cuando entrena para correr Para asfalto Primero dicen Primero volumen Volumen Y después nos vamos a la calidad, ¿no? Primero harían Siempre es lo que se oye No siempre Ah, primero vamos a hacer el volumen No corro Porque como corre va a quedar mal grabado Por eso no puedo correr, ¿vale? Primero volumen Como venga Fondo aeróbico y tal Está perfecto, ¿no? Fabuloso Y luego, ¿qué pasa? Como ellos se enfrentan a carreras cortas Pues luego tienen que hacer la calidad al final Porque digamos Si se reventaran de quemarse muscularmente En calidad primero Y luego el volumen Digamos que sería como al revés O sea, tú la calidad La pierdes enseguida El volumen no se pierde tanto Pero la calidad se pierde Es decir, la velocidad Para que lo entendamos Se pierde Si no la entrenas Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú entrenas Por ejemplo Va a preparar Una media maratón Un 10K De asfalto Tú primero entrenaras La calidad Entre los cortos Cañeros Serie Mucha serie Mucha serie Y luego A la parte final Nos fuéramos a hacer Las tiradas de 30 a 35 kilómetros Depende si estás haciendo maratón Si es para media o menos Pero Pues 30 a 35 kilómetros Volumen lento Volumen lento Volumen lento Habríamos perdido toda la calidad Y luego cuando nos enfrentáramos A carreras Digamos Cortas realmente De 10K O cosas así Estaríamos muy lentos ¿Vale? Entonces por eso se hace al revés Primero haces El volumen Que es como el fondo Es como preparar el cuerpo Digamos Preparar como que Como diríamos Tienes que tener mejor corazón Más resistencia Manejar la energía Eso lo haces primero Con el volumen Tiras Sesiones más lentas Más largas Y luego cuando ya Vas acercado Tengo una carrera Que lo que necesita Es ser rápido El fondo lo tienes Tu corazón ya aguanta Ya es capaz de trabajar Mucho rato seguido Entonces ya dices Venga ahora me voy A la serie de velocidad Y todo el tema Para que Coger chispa Y ser como Más rápido Pero el volumen Lo tengo de atrás Digamos que se hace así El trail es al revés Por eso hay muchos errores Muchos errores Muchos errores De gente que trail Gente de asfalto Que se mete a hablar En cosas de trail Y realmente piensa Como con el chit de asfalto Y es al revés ¿Vale? Tu para trail No se hace así ¿Por qué? Porque las tiradas Las carreras No son de 10K Ni 21K Ni 42K Casi quiera Son de 100K Ahí está el tema Entonces claro Hay mucha gente Con el chit de asfaltero Que se pone a meterse Por ejemplo A comentar Para gente de trail Erróneamente Erróneamente Porque te tienes que quitar El chit de asfaltero Y pensar que la carrera Que tu vas a hacer De 21K En asfalto No tiene nada que ver Con la que vas a hacer De 100K O 120K Con 7-8000 positivos En trail Nada que ver Entonces por eso En trail Digamos Es un poco al revés ¿Vale? O sea Tu empiezas Digamos Con menos cantidad De kilómetros Porque imaginemos Que tu vas a preparar Una carrera De 120K ¿Vale? Para 120K Pues hay que meterle A mi parecer El mínimo son 120 semanales Pero A mi parecer ideal 180 180 semanales ¿Qué ocurre? Que tu no puedes meterte En calidad Haciendo Entrenando Al final Cuando estás haciendo 180 semanales A meterte en tren De chispa Porque te destrozas Te destrozas Aparte que Ya no te da No te da El margen de horas Para hacerlo Entonces por eso En trail Digamos Tu entrenas Pues ser bueno Técnicamente Bajándose Pero conforme Te vas llegando La tiempo El tiempo De acercarte A la carrera A la ultra Es cuando vas subiendo El kilometraje Porque no tendría Mucho sentido Imaginemos que Te vas a preparar Una ultra Para dentro De Mira Para mayo ¿Vale? Y tu ahora Te pones a hacer 180 semanales 180 semanales Bueno Si lo puedes hacer Pero lo que quiero decir Es que es como Diciendo Hostia Vas a currarte Te lo vas a currar Y vas a tener Que mantener Los 180 semanales Si es tu proyecto De 180 semanales Lo vas a tener Que mantener Hasta cerca De la carrera Porque si los paras Antes Estamos parando El nivel Estamos bajando El nivel Si tu paras Y de antes Un mes antes De la carrera Dices Bueno ya no hago 180 ahora Hago 40 semanales Cuando vaya Por los 120 Vas a flipar Entonces por eso Se hace al revés En trail Se trabaja al revés Por eso hay mucha gente Con chicas falteros Que no entiende La preparación Del trail El trail Es al revés Tú primero empiezas Con menos carga Porque tu vida No puedes dedicarle 180 semanales Son mínimo 18 horas Si vas a 6 El kilómetro de media Y si no Pues 20 horas 22 horas Semanales Tú no puedes dedicar En tu vida 22 horas semanales O 20 horas semanales Desde ya casi Un año antes O medio año antes Y mantenerlo Mantenerlo Hasta que llegue La carrera Entonces ¿Qué se hace? Se aprovecha mejor El tiempo Y lo que se hace Es que primero Empiezas con Tu nivel de base 70-80 semanales Lo que tú hagas Normalmente de base Porque para ir a 120 Se supone que mínimo De base Hace 70-80 Como mantenimiento Y vas haciendo 70-80 Y lo vas subiendo Y luego dices Venga ahora Nos vamos a por 85 Luego nos vamos por 90 Luego nos vamos 95 semanales 100 tal Entonces conforme Se va llegando El tiempo de la carrera Vas incrementando La cantidad de kilómetros La carga Las horas de trabajo Dentro de una semana Las vas subiendo Para que cuando llegues A la carrera Tener en las piernas Todo ese aguante Todo ese manejo De energía Estás fino además Porque hacer mucha cantidad De horas semanales Te pone mucho más fino Que por ejemplo Si tú solo estás entrenando Series de calidad Series de velocidad Y todo eso No te pone fino Porque la cantidad de energía Que gasta Es poca relativamente Entonces haces Pocos kilómetros semanales Entonces no te pone fino No te quedas delgado Delgado Cambio haciendo Volumen de kilómetros Te quedas delgado Delgado Así que Para que no coincide Con la gente Que pasa por aquí Pues El tema es ese Que en trail Va al revés O sea Asfalto Primero el volumen Después la calidad Trail Primero No la calidad en sí Sino El ser un buen corredor Bajadas técnicas Saber Su serie de cuesta O sea Ser fuerte y tal Pero luego Conforme va llegando La ultra Tienes que ir aumentando Aparte de hacer La serie de cuesta Y todo el rollo Pero lo que tienes Es que ya sobre todo Es aumentar la carga Progresivamente Para que cuando tú Te enfrentes a la carrera Las semanas previas A la carrera Tú estés manejando Un montón de volumen De kilómetros Un montón de horas De entreno Estarás perfecto De energía Estarás perfecto De delgado Estarás todo perfecto ¿Vale? Pero por eso Es totalmente Al revés Que en el asfalto Nada que ver Por eso No cometamos el error De ni gente de trail Pensar Como trail Para enfrentarte A una carrera de asfalto Ni gente de asfalto Pensar Con chip de asfalto Para enfrentarte A una carrera de trail Porque no tiene nada que ver Bueno Tener foca batería Voy a intentar Aguanta Aguanta Medio ahí Venga Menos mal que la Sony Que medio aguanta Sin cargarla Aguanta la batería El otro día Había una carrera De cross country Femenino Y digo Coño Digo Es que ahí Lo que se optimiza En esos circuitos En Canadá En Monsantin O algo así se llama Digo Claro Digo Ahí se optimiza El que puedan ir rápido Pero no tienen mierda Por en medio Está todo barrio Claro Aquí está todo lleno De mierda De madera De árboles Digo Hostia Claro Digo No es lo mismo Aquí Tú tienes que pasar Vamos a poner Que no pudieras pasar Por este lado Y tuvieras que pasar Por aquí Con las ramas Con el árbol Y con todo Digo Claro Esto no tiene nada que ver Realmente te das cuenta De que los circuitos De cross country Están hechos Para que se puedan pasar Digamos Sin demasiado riesgo Digamos Ahí el que gana Más el que es muy técnico Gana el que es muy potente De pierna Digamos Se prioriza Digamos En la forma física De la persona Más que la técnica ¿Vale? Y digo Hostia Digo Yo aquí Que el otro día Me pasé aquí A darme unas vueltecitas Con la bici Para entregar trialeras A ver como te organizas Por ejemplo Bajar o subir por aquí Ojo Si lo hacen muy bien Por aquí Si lo hacen muy bien Por el caminito este Pero ojo Porque todo el rato Te estás cruzando Con raíces Y cruzas de un lado al otro Todo el rato Estás cruzando de un lado Te tienes que cruzar al otro Porque aquí En cuanto te arrimes aquí Vas a reparar con la rueda trasera Que se te va a ir para atrás Para el lado Para abajo Por inercia O sea que Por peso Así que Realmente Me he dado cuenta De que tengo yo aquí Un parque de atracciones Que flipas Que flipas Que flipas Ya digo El otro día Pasé por aquí Me tenía que ir parando Cada dos por tres La pasé de subida En este caso No es otra la pasé de bajada Esta es la pasé de subida Y claro Cuando tú te encuentras Que en subida Tienes que saltar este Pues bueno Lo puedes saltar Pero no es tan fácil Traccionar Y que no repara la rueda de atrás Y saltar Y luego al siguiente Y luego cruzarte Cuando vas pedaleando Ahí con el esfuerzo Así que Tengo calidad Calidad De terreno Para entrenar Bestial Guapísimo Para la bici Para trail Dale un poco lo mismo Porque para trail No es complicado Porque Para trail Lo que complica Son las piedras Porque algo De raíz Y tierra Y vaguadas Y eso en el trail Digamos No implica demasiado El peligro Digamos en el trail Es cuando hay mucha piedra Que tienes que acertar En donde meter el pie Tienes que tener Mucha precisión Y velocidad Pero ya está A ver Pero aquí Como así Estaba sentimiento Esto lo puedes subir Pero luego tienes que cruzar la trailera Entonces bueno Tiene sus detallitos Tiene sus detallitos La ruta Bueno y al final Ya ha llegado la conclusión Me paro a hablar con un hombre Y también preguntándole Donde hay fuentes En una cierta urbanización Para prever para otro día Porque vengo en seco Seco con gel Gel en seco Pero es que estos gels No alcen Entonces Puedes trampear Pues eso Que haré sesión de tarde Ya está Si no me llueve Que podía llover Pero bueno Yo espero que no Haremos sesión de tarde Y ya está Porque no me da tiempo A sacar un entreno En condiciones En la mañana No me da tiempo Voy para abajo Que ahí hay otra trailera Estaba hablando Con los amigos del chat Y digo Hostia tío Estaba tan contento Y digo He conseguido bajarle 60 gramos A la bici Sin gastarme un duro Solo desconectándole Solo quitándole El bloqueador automático De De supervivencia delantera Solo quitándole El bloqueador remoto Vale Y Y como decían Y tienen toda la razón No te va a dar 60 gramos No Pero cuando tú te metes A A cosas complicadas Que tienes que estar Subiendo para aquí Con las raíces Que todo Todo cuenta Entonces al final Si tú Consigues bajarle un kilo Vamos a poner a la bici Un kilo son prácticamente Dos botellas de Son dos bidones Los bidones son de 600 Normalmente Hay de 750 Pero Los bidones son de 600 Sí Normalmente no lo va a llevar Va a tope a reventar Son dos bidones de 500 Un kilo Si tú Coges una bici de aluminio O una bici de carbono Que normalmente lleva Un equipamiento más alto Se va a llevar Dos kilos y pico de diferencia Dos kilos y pico de diferencia Es como subirte por aquí Cuando tú estés aquí pedaleando Que esto cuesta arriba Cuando tú estés pedaleando Y tengas que ir por el bordecito Saltando las raíces Buscándote la vida Tú te metes una botella De Coca-Cola De dos litros Que son dos kilos De dos litros Te la metes a la espalda Y dices Ahora sube Y por ejemplo Haces ultra bike Que son 8100 positivos Con la botella de Coca-Cola ¿Eh? Hacemos ultra bike Con la botella de Coca-Cola Esta colgada ¿Verdad que diría? Hostia Se va a notar mucho Una botella de Coca-Cola Pues la gente No nos damos cuenta De que dos kilos Es una botella de Coca-Cola De dos litros de las cordas Dos kilos de diferencia Es importantísimo El tiempo El peso subiendo Bajando Bajando Yaneando No importa Porque prácticamente Yaneando Bajando Bici de carretera Si no tienes que subir puertos No afecta demasiado Pero en bici montaña Que tú tienes que estar aquí Luchando todo el rato Luchando para traccionar Lo justo Pasarte las Pasarte aquí Tú a lo mejor dices Venga va Venga Pasamos Venga la raíz Levantamos ahí la ruda Como podamos un poco de adelante Todo para arriba Aquí venga Llaneamos O sea Llanemos Cruzamos por la triadería Ahí por el bordecillo Buscamos el camino Para subir Yo subí el otro día Por aquí Pasando por aquí Encima de esta raíz Cuando tú tienes todo esto pendiente Y estás jodido Dos litros de Coca-Cola Que son dos kilos Es de pesar diez kilos A pesar doce la bici No te digo si pesaba catorce o quince Ya mueres Qué fácil se hace corriendo Corriendo como quieres Sin problemas Corriendo es que no hay problema Pero claro Tú te metes esta cuesta ahora No se ve la inclinación Pero está bastante inclinado Reventado ya de toda la triadería Y tienes que ir por el bordecillo Subirte la raíz Aquí el bordecillo Tal que la rueda de atrás Te va haciendo Chum Se te va yendo Se te va escapando para abajo Al hacer tracción No Es jodido Es jodido Venga Seguimos Bueno me voy a A la zona ya de Ciudad de Cuesta Que hago cada tarde Bueno Un día sin día Allí en el pueblo Que ahí tengo una fuente Porque ya digo que voy seco Voy en seco Y aunque esto no da sed Te la puedo enchufar en seco Esto es increíble Los Antonio Long Distance Te la puedes meter en seco No hace increíble Pero hombre Habrá que beber un traguito de agua En la fuente por lo menos Seguimos Venga que os voy a enseñar A mamá 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 Mamatrialera Por aquí hacía ya las seis de Cuesta Antes No se acordáis hace años La hacía siempre aquí Bueno pues aquí tenemos mamatrialera Mamatrialera Cada año está más profunda Bueno esto ya vale Pero pasamos por ese lado Pero cada año está más profunda Y aquí de rozar los pedales Fijaros los pedales de la gente De destrozar la bici Pues se ha ido haciendo cada vez más profunda Pero ya digo yo El problema que hago Yo el otro día pasé por aquí Y me bajé Me la eché a cuestas Y bajé Ni siquiera al lado Porque al lado según como te lleva la bici Vas peor Entonces es mejor echarte la cuesta Y andar Pasé por aquí Por este lado Con las botas de montaña de la bici Y ya está Pero aquí el problema que hay Es que como vayas con los pedales A tomar por culo pedales No a tomar por culo Los vas a arrozar y ya está Pero no tengo yo ganas De cambiar pedales Que valen un dineral Pedales de titanio Que se los cambió el anterior dueño Le costaron un dineral Y tengo que intentar Que aguanten y conservarlos Y ya los voy sacando Engrasando Y poniéndole todo fino Para que vayan bien Y me aguanten muchos años Entonces no tengo yo ganas De cargarme unos pedales Que valen 180 euros O algo así Y ponerme los SPD De Shimano Y me aguanten Que valen 45-50 Pero pesan el doble Pesan el doble Y no se saca el pie Igual de rápido Tiene menos opciones Para sacar el pie Solo puedes sacar girando Y en estos Lo otro lo puedes sacar Inclinando en ángulo Entonces sacas el pie Mucho más rápido Cuando estás en bajadas En cualquier lado Una tiradera Sacas el pie Muchísimo más rápido Que con los Shimano Entonces eso no lo cambio Por nada Y quiero que me dure Entonces No podemos hacer el toto Pues venga Nos vamos a la zona De entreno Por las tardes A ver si me aguanta La cámara Para enseñaros La zona Que nada Es la montaña O sea Es la Una carretera que hay Y al lado Hay una pistita De tierra Y por ahí Subiendo y bajando Y ya está Otro día Hasta las 8 de la noche Que lo visteis en un Pequeño vídeo Que puse en Facebook Que no se verá casi nada Señores Esto es gente Eh Como se dice Gente saludable Gente Educada Gente Sí Educada Tenemos libros aquí Libros que deja la gente Para que los lean Aquí libre En el En el pueblo Y nadie se los lleva Y nadie los quema Y nadie nada Que es lo que hay que hacer Aquí la gente es educada Irín Wallace El salón dorado ¿Qué más tenemos por aquí? Los escalabajos Volan Volan al Cap Vespa Vale Los escalabajos Volan por la tarde Eh El péndulo de Foucault Humberto Eco Este Bueno Debe estar bien Y estos ya Estos son muy viejos Daztene morir Los parásitos Bueno Estos ya son como Más novelas Rosamund Pilcher Los buscadores de conchas Bueno pues Ya me traeré uno de bolsa Antiguo De los antiguos Que son muy sencillos Un nivel muy básico Ya me traeré uno Dejaré para la gente Que le guste la bolsa Para que se inicie Traguito Y agua Ya está Y seguimos con Ángel A palo seco Que ya me queda poco Venga Vamos a Voy a enseñaros donde hago Y vamos a entrenar Por las tardes Ahí Paciencia Paciencia Hay una subida O trabajando Subiendo Bajada Ahora vais a ver Bueno pues esta Esta es la subida Que normalmente con la bici La suelo hacer Por el asfalto Que además no hay coches En esta calle Y está alumnada por la noche Y cuando voy corriendo Pues para no piso de asfalto Pues piso por aquí Por el sendero este Entonces este sendero Sigo hasta arriba Y ya esos son 700 metros de largo El sendero no llega tanto Hay un trocito que coge el asfalto Pero bueno Está bien Puedes pisar tierra Y a la vez entrenar Un 10% de inclinación Que está muy bien Para hacer fondo Así sin complicaciones Fondo me refiero Cuesta Pero digamos De aguante De rato Pues no te queman Pues ya está súper bien Por fijaros Pisa ahí Hervecita blanda Está muy bien Para temas de lesiones Para todo Está fantástico Venga Dejo aquí el vídeo Porque creo que estoy Sin batería casi Queda muy bien A la tarde Me vuelvo a bajar aquí Pero ya no grabo Vengo en plan Sin cámaras Sin hostias Queda muy bien Nos queda Una semanita Para Terra Negra Sí Estamos a viernes Y la carrera es el domingo Que bien O sea Una semanita Dos días La vamos a hacer En plan mantenimiento Porque estamos En chip de bici Pero Modo bici Pero bueno Hay que entrenar Porque estamos haciendo Cuesta Estamos entrenando Para ir al menos Con un mantenimiento Seguimos Tienes 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 Gracias.